Por el lado tenemos otro ciclo que está empezando Al lado de mi parcero Afro Daima Ya lo saben, parceros Afro Daima, adiós Levantame las copas, los camas Con las manos en el aire Dice, 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 Dice 13 AM, madrugada de ese pie El rumbo consumiendo siete dragos, huevos fuertes Las manos ya cansadas, llenas de pintura usada Las velas que acompañan la acción De una placa, beso del reyón Adicto al momento dijo, la noticia sea Acompañado por los míos No se haciéndose ofendido Seguimos por ese entero, buscando un esforz más limpio A mi negro ligero, me desenvuelve con cerveza La noche fría, empatada por cerveza Sus recuerdos me han, en verdad nunca regresan En mi cuerpo llevo la actual Es la leyenda, bien Brav, dance, Javis Ligas Brav, brav, dance, Javis Ligas Brav, brav, dance, Javis Ligas Brav, brav, en la F.K.R.E.P.S.E.A. Vamos por el camino, hoy acumulando experiencias Aprendiendo a mi corazón, en el oscuro, a mi ignorancia Disfruto del paisaje, de la sala de sirena Del buen café, del vino, y de la llana, las velas Amo los pueblos del sol, de la soma la media Amanecer borracho, sacando las estrellas Soy niño, soy soltado, soy miranda y poeta Soy como Tom Sawyer, un alma bien turera Dejo que todo fluya, estamos aquí de paso A las velas, una lector, cantarás al sol de islazo Seba este conejo blanco, va a darle como siempre Marlomo en la píldula, y eso que no es Diciembre, brav El disco para no todo, es el mejor de la misma De las andres, el beck y la frisa, ni maquetas La miraban como bien, el diófono sea Que regal, salga de vaciones, siempre habrá alguien que espere Cada madrug, cada madrug, caminando con la chame Y para la madrugía, brindando a mi, oriendo a una, chamando el híbrido, brindando el cabrón, se creí, no sé de aquí, como Facu, lo que hablar, y eliminar pa' niña, construyendo poesía, acepto que funeró, no estudia filosofía, me alocero desaprende, me lo dijo guía, que por la guerra tengo bien, promesas no cumplidas, mil promesas no cumplidas. Estudio es un cubo que brilbarco con culos, haciendo arte más puro sobre mi rimas, lo juro, entro por duro y se mire como un cienguro, callejones bien oscuros y susurros de este mundo, lo hago fácil como Charly, del inglés, lo deseo de los pantalón, prendiendo, es que haces beso, demasiada vigilancia, mejor me preparo y llena acompañado de mis letras, bruh, yeah, es que es el placer, bruh, yeah, es un placer para mí haber estado, bruh, bruh, yeah, es un placer para mí haber estado, bruh, yeah, es un placer para mí haber hecho esta noche con ustedes, parceros, por ahí estamos, gracias a mi panita Nokem, un saludo de parcero, Timo, con un superpus por acompañarme, AfroDima, crowdmakers, me represento, Javi. ¡Suscríbete! 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 Gracias.